Hola a todos, bienvenidos. Hoy tengo a un gran invitado, a Alan Gómez, que ya lo hemos tenido en mi programa. Y vamos a entrar de lleno a un tema muy interesante. Recientemente vimos el debate de sola escritura entre Josepia Censa y Jonathan Ramos. Y hoy vamos a comentarlo con Alan. Algunos de los temas vamos a arrancar con este video de más o menos 25 minutos como un pequeño abrebocas de lo que se viene más adelante. Pero creo que es un video muy interesante porque definitivamente, si ustedes van y miran los comentarios, la gran mayoría de las personas, tanto protestantes como católicos, coinciden en que no fue un buen debate para el lado protestante y que definitivamente los argumentos de José fueron mucho más contundentes. Entonces, eso es lo que quiero hoy que comentemos. Quiero de nuevo invitarlos. Y Alan, quiero que te vuelvas a presentar y nos cuentes de tu canal, porque vamos a tener este video en ambos canales. Entonces, creo que es muy importante que comencemos por ese lado. No, claro. Sí. Bueno, mi canal se llama, bueno, mi programa se llama El Joven Teólogo. Así es como me presento yo. Me pueden encontrar como Alan Gómez, El Joven Teólogo. Y pues, no, Hugo, para mí es una gran dicha poder estar otra vez acá en esta colaboración, ¿verdad? Y de verdad fue, este es un debate muy interesante y pues vamos a ir a irlo analizando. De verdad me emociona pues que podamos hacer esto. De verdad que sí. Muchas gracias. Además de que vamos a ver, este es el corazón del protestantismo, ¿no? O sea, esta idea de sola escritura es fundamental y es uno de los temas en que realmente nos diferenciamos entre católicos y protestantes. Vamos a ver que para nosotros los católicos, la escritura es absolutamente importante, derivamos todas nuestras doctrinas de la escritura, pero tenemos un marco interpretativo que es la tradición y tenemos una autoridad definitiva para la interpretación que es el magisterio. Entonces, el punto es, la escritura, protestantes y católicos, vamos a decir que es infalible. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero vamos a tener aquí y el debate va a ser quién es el intérprete de esa escritura. Jonathan va a tomar la posición de que es la escritura por sí misma, de alguna forma, la que es infalible y nosotros vamos a decir que esa escritura infalible necesita un intérprete infalible. Pero entonces vamos a ver, independiente de eso, vamos a ver es cómo Jonathan, y yo he invitado a Alan hoy porque quiero que miremos un poco cómo Jonathan defiende su posición. Y la invitación es a todos los, a todas las personas que están viendo hoy este programa, a que analicemos si es una buena defensa y si es coherente y si es un argumento consistente. Ese va a ser el punto en discusión. Entonces, sin más, vamos y escuchemos la introducción de Jonathan, donde él define para él que es una escritura. Si a ustedes les parece, vamos a arrancar. Arranca Jonathan, tiene diez minutos. Cuando falte un minuto, yo lo voy a interrumpir un instante, Jonathan, te falta un minuto para advertirle y luego, bueno, va a cerrar los diez minutos de apertura, como es, cuando le avise, ¿no? Perdón, ahí me trabé un poquito leyendo los comentarios. Bien, Jonathan, cuando quieras, podés arrancar. Bueno, muchas gracias, Andy. Gracias, José, por el debate. Antes que nada, feliz Nochebuena para todos en todo el mundo, para todos aquellos que reconocen a Jesucristo como el Señor de la historia. Bueno, el debate de la teología tiene como base siempre las bases de la autoridad, ¿no? Sobre qué fuentes, sobre qué piso nosotros nos apoyamos para afirmar lo que estamos afirmando. Yo pertenezco a la tradición reformada. Es decir, nosotros los reformados tenemos una tradición que está consolidada en un magisterio que está escrito y se llama la confesión de fe de Wensmister. Por eso la tradición reformada es, dentro del mundo protestante, la que más unidad tiene. Es decir, todos los reformados más o menos pensamos igual en ese sentido. A ver, Annal, aquí voy a pararlo, porque yo quiero que notemos algo y probablemente no lo alcancemos a mencionar del todo en este video, pero yo sí quiero enfatizar, porque en mi debate con Jonathan Ramos también me sacó el libro de la confesión de fe de Wensmister. Yo lo tengo también ahí. Que yo pertenecía a esa tradición. Entonces, tú que perteneciste a esa tradición, ¿qué tan vinculante es la confesión de fe de Wensmister para un reformado? Y la razón por la que voy a hacer esta pregunta es porque en la confesión de fe de Wensmister está definido el canon bíblico. Y vamos a ver que Jonathan va a romper con la confesión de fe de Wensmister y va a tomar una posición que no está en línea con ese documento que, desde mi perspectiva, suponía yo que era vinculante, pero por lo que veo y por lo que vamos a ver en el debate no lo es. ¿Cuál es tu opinión allí? Sí, pues es interesante. O sea, para mí la confesión de fe de Wensmister era, pues, o sea, uno sí se basaba en ella, uno sí se quedaba, pues, por decirlo de una forma, dentro del marco interpretativo que ofrece la confesión. O sea, no, y algo sumamente claro para mí era que yo, de cierta manera, yo podía decir, tengo certeza de que este es el canon de las escrituras porque así lo establece, pues, o lo establecieron los teólogos que hicieron la confesión de fe de Wensmister y ese era mi marco, ese era mi marco de referencia, ¿ya? Para, por ejemplo, decir, los deutero canónicos no son inspirados por Dios, ¿ya? Para eso yo la usaba con certeza porque se supone, pues, que si este era, si este es el magisterio al que yo me adhiero, pues, me atengo a lo que dice ese magisterio, ¿ya? Entonces, porque me da certeza, ¿ya? Eso es lo que yo buscaba. Entonces, salirme de eso, pues, entonces, para qué ni tan siquiera digo que soy parte de esta tradición o de este magisterio, como él lo llama, ¿ya? Entonces, esa era la función que yo le daba, digamos. Pero, pero además tenemos el problema, Alan, de que si vamos a discutir y debatir sola escritura, tenemos que definir cuáles son los límites de esa escritura que va a supuestamente hacer la regla de fe infalible para nosotros, ¿no? Entonces, si yo no tengo definido esos límites, entonces no voy a poder sacar ninguna conclusión porque al final del día va a depender, todas las conclusiones que yo saque van a depender de cuál es, cuáles son esos documentos que componen esa escritura, esos libros. Entonces, aquí vamos a ver, y pienso yo, que en el debate definitivamente Jonathan lo perdió, algunas personas dicen en los comentarios que lo perdió por goleada, pero creo que más que por goleada fue por un autogol, y este es un autogol que él hizo de pronto por tratar de salirse de una pregunta en la que José va a ser muy insistente y que es muy difícil de contestar para un protestante, pero creo que al salir con esa posición definitivamente Jonathan cometió un gigante error, y yo creo que fue tan grande, yo he visto que no ha puesto este video en su canal, él ha puesto todos los debates, y yo creo que él reconoce, es un reconocimiento público de que definitivamente fue un muy mal debate de parte de él, pero sigamos. ¿Qué es la sola escritura? Es un principio protestante que puede tornarse ambiguo por la variopinta forma de haber sido interpretado a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, la formulación que hace la confesión de fe es, para mí, la mejor, dice los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, porque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia revelan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad. que es necesario para las salvasferentes épocas, y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad, y para un más seguro establecimiento y consuelo de la iglesia, contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito, infaliblemente, en forma completa, dicha revelación, lo cual hace que las santas escrituras sean muy necesarias, puesto que ahora han cesado ya aquellas otras maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Este principio reza que nosotros aceptamos las sagradas escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como la autoridad infalible acerca de fe y conducta. Nosotros, los reformados, siguiendo a Lutero, a Calvino y a los grandes, como a John Wesley, el cuadrilátero, no creemos que la Biblia sea la única regla de fe y moral. Nosotros creemos que es la única regla infalible. Entonces hay que hacer siempre hincapié en que es la única regla infalible. Bueno, comentemos por un segundo. ¿Cuál es tu opinión hasta este punto? Bueno, primero, pues, está invocando la confesión de fe que luego descarta, pero ¿cuál es tu opinión? Sí, por supuesto. Bueno, principalmente, creo que, de hecho, es muy importante, pues, cómo se define sola escritura. Jonathan lo dice, ¿verdad? Dentro de la gran variedad de formas en las que se define sola escritura, pues, esta cambia, para mí, digamos, cambiaría el tipo de debate, digamos, porque popularmente, o sea, a un nivel más popular, tal vez en círculos evangélicos, se define sola escritura como la Biblia es la única autoridad. Él no la define así acá. Él lo define como única autoridad infalible. Para mí eso es como cambio de términos y como de categoría, por decirlo así. Entonces, para mí, digamos, yo lo vería así. La confesión de fe de Westminster es interesante, pues, la define así. Y me parece muy interesante porque habría que ver, entonces, si la misma escritura me enseña a mí que sólo la escritura tiene autoridad infalible, ¿ya? Porque, a mi parecer, pues, no me parece, digamos, de que la escritura diga que sólo la escritura tiene autoridad infalible, ¿verdad? Entonces, si la escritura sólo tiene autoridad infalible, pues, el mismo José lo envía, pues, por ese rumbo. ¿Cuáles son, pues, cuáles son esas escrituras? Pero, y también me parece que la confesión de fe de Westminster la define que es completa, o sea, ya. Entonces, eso después va a ser un problema porque totalmente él se desvincula de esa parte donde la misma confesión dice que ya es completa, ¿verdad? Sin embargo, yo te diría algo que, para mí, hasta cierto punto, a menos que después cambie de postura, yo diría que Jonathan está siendo consistente con su postura, digamos, de que fuera de la escritura, digamos, ni Westminster, ni quien sea, son falibles, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, entonces digo yo, está siendo consistente porque entonces como Westminster no es infalible y aunque Westminster diga que está completa esa revelación, entonces él va a decir el canon no está cerrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque Westminster es falible. Entonces, ahí hay una contradicción terrible. Yo ya no sé cómo podría ser para ver eso. Es un problema siempre de circularidad, lo vamos a encontrar allí, pero yo te voy a hacer dos preguntas a ti porque aquí es donde yo veo, el problema de esa formulación de Jonathan. Primero, la que tú mencionas me parece fundamental y es que si la Biblia es la única regla de fe infalible, la Biblia debería ser explícita en eso y nos vamos a dar cuenta de que Jonathan no lo prueba durante el debate. Él trae un versículo aquí, trae otro versículo allá y hace una interpretación, pero la Biblia claramente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. La Biblia nos muestra que el juicio final va a ser en base a obras y eso lo tenemos en el Apocalipsis 20, lo tenemos en Romanos 2, lo tenemos en Mateo 25. Es absolutamente claro y se repite una y otra vez. No tengo que darle mucha vuelta, yo creo, y en eso estamos tanto de acuerdo protestantes como católicos. Pero cuando vamos a hablar de que la Biblia es la única autoridad de fe infalible, no encuentro un versículo claro. Entonces, aquí Jonathan va a tener que escalar una montaña bastante alta para demostrar, porque ese es el argumento de fondo de él y no tiene, como tú bien dices, no tiene cómo demostrarlo. Entonces, ese es el primer punto. Supongamos que lo demuestra. Él no lo demuestra en el debate y yo quiero que todas las personas que se han visto el debate nos digan con sinceridad y lo pueden poner en los comentarios si él demuestra o no lo demuestra. Pero el segundo punto, Alan, que es importante y te lo quiero poner a consideración es este. Incluso si él encontrar un versículo, el problema no es que la Biblia sea la única regla de fe infalible. El problema es que la interpretación va a ser falible, porque entonces si no tenemos un intérprete infalible para la palabra de Dios que es infalible, entonces vamos a tener una palabra infalible con miles de interpretaciones. Entonces, en la práctica es un modelo fallido, porque si yo tengo algo que es infalible y como vamos a ver a Jonathan diciendo que todos tenemos el Espíritu Santo, pero todos llegamos a conclusiones distintas, entonces el modelo no funciona. Hay algo en ese modelo que está mal. Así él fuese capaz de demostrar que no lo hacen. En el modelo hay un problema, porque la escritura infalible crea o genera en personas que dicen que van a la Biblia y que tienen el Espíritu Santo y que lo llaman interpretaciones distintas. No sé tú qué opinas. Sí, totalmente. O sea, por eso, si partimos de la misma escritura, y este fue un punto, o sea, una de las cosas que yo cuando vi el debate yo lo analicé. O sea, y fue parte como de mi proceso, ¿verdad?, de regreso a la Iglesia Católica. O sea, yo veo la escritura y yo digo, no, o sea, ni la escritura me dice que es la única autoridad, ni la escritura me dice que es la única autoridad infalible. Entonces, si de autoridad se trata, yo veo que la escritura misma me dirige a otros entes, por decirlo así, que tienen autoridad, incluso dada por Jesús. Entonces, o sea, ahí es donde yo digo, está complicado, pues, precisamente ese punto de que, o sea, no, y la parte, por supuesto, de la interpretación. Por eso es que también me llamaba a mí la atención, y te lo mencioné en algún momento, atrás, en estos días, que cuando Jonathan menciona que, pues, que estos, los hombres son falibles, que la tradición es falible, que incluso su magisterio es falible, o sea, ¿cómo entonces yo voy a, no tengo certeza incluso, la posición protestante, así como la define Sproul, por ejemplo, en su libro Las grandes doctrinas de la Biblia, que la Iglesia hace una compilación imperfecta de libros perfectos, o una, ¿cómo se dice?, un compilado falible de libros infalibles, ¿verdad? Entonces, para mí es una posición muy problemática, y está ligado con la interpretación. O sea, por eso es que nosotros sin problema podemos tener certeza. La Iglesia tiene una autoridad infalible dada por Dios que nos da las Escrituras, y las mismas Escrituras nos dan testimonio de esta autoridad que Jesús da a maestros, que da a su Iglesia, ¿verdad? Entonces, me parece una posición, una postura más fácil de entender, la postura católica, digamos. Pero esta, pues, sí está difícil, y precisamente, sí se ocupa una autoridad externa a las Escrituras, infalible que me interprete, que me guíe a entender las Escrituras. Y creo que ese es el modelo bíblico, que es sumamente fácil de encontrar, ¿verdad? Y bueno, yo creo que tú tienes un punto importante allí. Jonathan va a ser consistente, y en tratar de ser consistente, va a caer en una inconsistencia, lo cual es bastante particular, ¿no? Porque, como dice Alan, Jonathan va a decir, y vamos a verlo, que va a empezar a citar padres de la Iglesia, va a citar su confesión, pero al final del día, es la interpretación individual lo que para ellos importa. Es lo que yo y mi Biblia concluyo, es lo que para mí va a ser la regla de fe. Al final del día, ¿no? Porque, de nuevo, si no hay una autoridad infalible, como tú dices, como la confesión de fe o los padres de la Iglesia, por ejemplo, el consenso de los padres de la Iglesia, yo, el consenso de los padres de la Iglesia es que el bautismo, que hay regeneración bautismal. Yo creo que hay por lo menos 25 padres de la Iglesia entre el siglo I y IV que creen en la regeneración bautismal. Y cada vez que hablan del tema, coinciden que el bautismo nos regenera. Recientemente, Jonathan tuvo un debate con su amigo Néstor, el teólogo de América, como él lo llama, y estaban discutiendo el tema del bautismo infantil, ¿cierto? Entonces, en un tema tan esencial para la salvación, ni siquiera se ponen de acuerdo. Entonces, el punto aquí es, ¿cómo sé yo, desde el punto de vista protestante, y te hago la pregunta, ¿cuáles son los temas esenciales para la salvación? Si la Biblia como tal, que es la última autoridad infalible, no nos define cuáles son los temas esenciales. ¿Tú cómo haces entonces? De hecho, ese era uno de los problemas en mis tiempos como presbiteriano, como reformado, que me daría a la confesión de Fede Westminster, y precisamente con amigos bautistas reformados, discutir al respecto de este asunto. Y se decían, no, es que el bautismo es una doctrina secundaria, y así, y yo decía, ¿pero cómo puede ser una doctrina secundaria si Mateo 28, 19, la gran comisión, es tan central, vayan y bauticen? O sea, yo digo, no. Entonces, para mí... Y en la primera de Pedro dice, ¿y el bautismo ahora os salva? O sea, ¿cómo puede ser secundario? Entonces, no hay forma de ponerse de acuerdo. O sea, al final, o sea, es... Incluso esto de que citar a los padres, yo digo, ¿para qué los cita si usted cree que son falibles? Me decía yo. O sea, para mí la argumentación tiene que decir Biblia, solo Biblia. Si van a hablar de solo escritura, que solo Biblia. Y los pasajes que escoge Jonathan, pues, tienen una respuesta o una perspectiva pues católica también satisfactoria, diría yo. Por ejemplo, Hechos 17.11, que no vamos a entrar ahorita, pero, por ejemplo, solo Hechos 17.11. Yo, ¿por qué? Si hay otros que... Otros pasajes, pero, bueno. Yo digo, para que... Entonces, aquí, como para reforzar tu punto, yo creo que hay que enfatizar a los oyentes que si Jonathan va a un debate a defender solo escritura y dice que la única regla de fe infalible... Escuchen muy bien eso. Él está afirmando eso. Él tiene que hacer lo que no hizo Martín Lutero. Él tiene que probarlo en el debate. Y lo que vamos a ver es que Jonathan trae ciertos pasajes que pueden ser interpretados de una manera u otra. Yo puedo dar una interpretación que la voy a dar en mi canal, pero, básicamente, el punto es que no son claros, no son pasajes contundentes. Es unas inferencias, unas opiniones. Y cuando uno va a ver esos pasajes, esos pasajes son, en general, muy amplios. De hecho, yo puedo decir que el tema de los vereanos, de las personas de verea, yo puedo decir que, al contrario, lo que favorece es la posición católica. Entonces, el caso, Alan, desde mi punto de vista, desde el mismo arranque, es un caso muy, muy, muy débil. No sé, ¿tú qué opinas? Y si eso fue parte del problema para ti de estar en el protestantismo. Sí, no, por supuesto. O sea, incluso muchos razonaban también en mi tiempo como reformado. O sea, también uno decía, o sea, para qué... O muchos así debatíamos o conversábamos al respecto y decíamos, o sea, pero... Y prácticamente, citar padres, y si quiero es bajarme en solo lo que dice la escritura, ¿para qué voy a citar? ¿Para qué voy a citar estos otros padres? Porque incluso ese es el serpenteo que se hace, como nos dice José Hered, ¿verdad? O sea, es un serpenteo patrístico, digamos. Una escogencia, porque... Ah, bueno, aquí Agustín sí me dice de la regeneración bautismal, pero no, aquí esto no está de acuerdo a la escritura. Cuando en realidad es, no está de acuerdo a mi interpretación de la escritura, no está de acuerdo a mi tradición que me dice que no hay regeneración bautismal. ¿Verdad? Entonces... Ah, pero aquí sí parece que Agustín enfatiza la escritura. Aquí parece que Jerónimo sí enfatiza la escritura. Entonces, ve, eso es solo la escritura. Y en realidad no. Y mi razonamiento era así. Ya tal vez como para terminar mi punto respecto a los padres. Por supuesto que los padres van a enfatizar las escrituras en ciertos momentos, en su debate con ciertos herejes o ciertos movimientos heréticos. Y por supuesto que van a enfatizar la autoridad de las escrituras. Y por supuesto que van a enfatizar su lectura y que se fundamenten en ellas, etc. Pero nunca, nunca eso significa en detrimento o en antagonismo con la sagrada tradición o con la iglesia. ¿Por qué? Porque los padres saben muy bien. Gracias a quién tenemos las escrituras. Gracias a la tradición apostólica que reciben la iglesia y gracias a la iglesia católica. O sea, nunca es ese énfasis, cuando se lean los padres, es un énfasis en las escrituras. Nunca es en detrimento o en antagonismo con la iglesia ni con la tradición apostólica. No están opuestas. Que eso es lo que presupone Jonathan y es lo que presuponen muchos protestantes. Entonces, algo así era también mi análisis. Ese es un punto importante, pero cuando tú hablas de los padres de la iglesia que los protestantes citan de forma selectiva, el problema que yo veo allí fundamentalmente desde mi punto de vista es un problema de que están haciendo una comparación que realmente no aplica. Si tú miras a la iglesia en los cuatro primeros siglos, era una iglesia que podían tener opiniones distintas, pero una iglesia unida y era una sola iglesia. Yo no puedo comparar eso con el mundo protestante donde hay, incluso lo reconoce Jonathan en mi debate con Néstor, reconoce que hay una cantidad de denominaciones autoyamadas protestantes en las cuales los unos pelean con los otros. Y yo lo veo aquí en Estados Unidos, los calvinistas peleando con los provisionalistas, el uno llamándose herejes a los otros. Entonces, desde esa perspectiva, cuando yo voy y ellos tratan de decir qué estamos haciendo y cuando Jonathan invoca a los padres de la iglesia, los padres de la iglesia tenían, y ojo con esta frase, una eclesiología muy diferente. Cuando uno va y mira a Ignacio de Antioquia, uno se da cuenta de que él dice donde están los obispos está la iglesia católica. Si yo creo, como tú bien dices, los padres de la iglesia van a afirmar, por supuesto, la primacía de la Sagrada Escritura, pero ellos, tal como San Agustín, cuando habla del bautizo de los bebés, él va a decir, está en las Sagradas Escrituras, pero nos viene y la interpretación la hacemos a través de lo que nos viene por tradición apostólica. Y todo eso dentro del conjunto de la iglesia que es la que define en últimas, en los concilios, cuál es la ortodoxia, el problema del protestantismo y de Jonathan es que no hay ortodoxia. La ortodoxia es lo que se me ocurre, es ortodoxia. Entonces, lo que yo quiero y lo que yo no quiero o lo que no creo, entonces eso no es ortodoxia. Es una, como se diría, es totalmente ad hoc y entonces, pues cualquier cosa funciona como ortodoxia. Y si cualquier cosa funciona como ortodoxia, pues nada funciona, nada es realmente un estándar de ortodoxia. Porque al final del día soy yo el que defino con lo que yo creo, con cuál es la ortodoxia. Es como disparar un arco, es disparar una flecha con un arco y donde caiga yo voy y hago la marca y digo, uy, le pegué, ¿no? Porque así no funciona. Porque, pues cada cosa que yo diga, voy a ir y sacar de la, de la tradición aquello que encaje con lo que yo creo. Sí, totalmente. Entonces, el arranque, Alan, de Jonathan, de nuevo, tiene una montaña, tiene una montaña por escalar, tiene una montaña por escalar. Tú has dicho un punto muy importante y es, en últimas, ¿para qué citar a los padres de la iglesia? Si al final, vamos a ver que en algunas cosas, él va a decir más adelante, incluso, va a decir que los padres no son una autoridad y que se pueden equivocar. Y dice así, dice, nosotros no leemos la Biblia a la luz de los padres, sino los padres a la luz de la Biblia. Pero, ojo, no es a la luz de la Biblia, es a la luz, a la luz de mi interpretación, de la Biblia. Y yo creo que ese punto, ese es el punto, para todas las personas que nos están escuchando, llévenselo de este programa. Si hay que hacer un resumen de lo que Alan y yo hemos tocado, es que cada vez que Jonathan invoca la Biblia, como autoridad infalible, él lo que está haciendo es invocando su interpretación de la Biblia. Y cada vez que un protestante dice, no, es que la Biblia es mi autoridad infalible, lo que está diciendo es, yo soy mi autoridad, mi interpretación es la autoridad infalible. Y los padres de la iglesia, ah, sí, los uso cuando pienso que están en lo correcto. Ah, ok. Y el, y las confesiones de fe, sí, también las uso cuando están en lo correcto, porque como dice Jonathan, el lema de ellos es iglesia siempre reformanda, que quiere decir, todos los días vamos a cambiar. Y eso quiere decir que en 100 años probablemente el protestantismo de hoy va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque siempre se están reformando y lo que creen hoy no necesariamente van a creer mañana. y yo creo que si vamos y comparamos con lo que creía Calvino, muchas de la teología de Calvino, yo veo muchos calvinistas diciendo que ya no creen en eso, menos, cada vez menos sacramental. Entonces, al final del día, eso es, ese es el gran problema que yo veo. Sí, totalmente. Bueno, entonces, vamos a dejar esto por hoy aquí, queríamos darles una muy pequeña introducción al tema de sola escritura. vamos a seguir con Alan haciendo comentarios acerca de este debate porque hay mucha, mucha, mucha tela por cortar y creo que es un debate muy interesante. De nuevo, pienso que Jonathan lo perdió por goleada o más bien lo perdió por autogol y es importante que podamos profundizar en algunos temas porque vamos a ver esas distinciones que creo que son muy importantes. Hoy hicimos un programa de 30 minutos y creo que vimos dos minutos de video, pero creo que es muy importante y por eso quería traer a Alan para que nos ayudara de su perspectiva porque él fue calvinista a entender el paradigma con el cual un protestante típico aborda este tema de sola escritura. Entonces, muchísimas gracias Alan, muchas gracias, siempre es un gusto tenerte aquí en el canal y bueno, de nuevo a todas las personas para invitarlos a que vayan al canal de Alan, joven teólogo y a que se suscriban y también que le den gustar a este video para que más personas puedan ver este análisis que Alan y yo vamos a hacer que creo que va a ser muy fructífero para todos ustedes. Entonces, muchas gracias Alan, de nuevo, gracias a ti y espero que nos veamos muy pronto para la segunda parte. Claro. Gracias.